Bien, y continuamos recorriendo el territorio nacional para llegar hasta Entre Ríos, precisamente al pueblo de La Criolla, este pueblo que se ha convertido en la capital del arándano. Y en esta historia también para conocer la historia de esta productora, quien es Graciela Taylor, quien es productora de arándanos allí en la región. Bueno, hacemos como un viaje, si te parece, Lalo. Me encantó, Julieta. Aparte, arándanos, qué cosa más rica. Deliciosa, realmente. Le damos la bienvenida. La saludamos a Graciela Taylor, aquí en la tarde de Teliario Federal. Muy buenas tardes, Graciela. Bienvenida. Bienvenida, Graciela. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Muy bien. Bueno, contanos un poco cómo es que, bueno, se define justamente este lugar, este pueblo, La Criolla, como la capital del arándano. ¿Qué significa esto para ustedes? Bueno, esta localidad en un momento estuvo muy rodeada de plantaciones de arándanos, de empresas muy grandes, de las cuales actualmente queda una muy grande, justamente muy vecinos nuestros. Y después hay una serie de plantaciones más chicas. Arándanos en la provincia de Entre Ríos, sobre todo la zona de Concordia, llegó a tener 2.000 hectáreas, de las cuales actualmente quedan apenas 800. O sea que el sector no es que esté pasando muy buenos momentos económicos. Pero bueno, acá estamos, estamos trabajando. Muy bien. Bueno, ¿y qué caracteriza a la producción de arándanos? ¿Cómo debe ser el suelo apto justamente para estos cultivos? Bueno, eso es justamente parte de lo que yo explico, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué la capital del Cifru, Concordia? ¿Por qué la capital del arándano, la Criolla, 20 kilómetros, Concordia? Y son condiciones de suelo, de clima y de agua. Son tres factores fundamentales para la producción. De excelente calidad y ha ayudado por la mano del hombre, que con altísima tecnología, porque hay que ver que todo el sistema de riego, que es por goteo, es de origen israelí. Tenemos un sistema de control de helada, que se prende todas las noches, y que las temperaturas son muy bajas para proteger la fruta. O sea, la tecnología es de punta. No importa si uno tiene 5 hectáreas u 80, la tecnología a aplicar es la misma. Muy bien. ¿Y qué características tiene la producción justamente de este arándano que se produce allí? ¿Cómo es? Porque a veces probamos, hay distintos orígenes, por supuesto, y hay distintos sabores también. Bueno, ¿qué es lo que caracteriza este arándano? Bueno, por un lado les puedo decir que es bastante caprichoso, porque de la misma planta uno puede sacar una fruta, que uno cree que está en su plenitud de madurez por el color, y saca otra que uno la ve aparentemente igual, y el sabor es distinto. Entonces, nosotros pensamos que para detectar realmente el sabor de una planta hay que ponerse en la boca tres vallas, cosa de que puedan hacer un mix de sabores. Y hay muchas variedades, hay muchas variedades, hay algunas que son más dulces, otras que no. El grado de madurez es un poco engañoso, porque a veces no quiere decir que porque toda la valla esté azul por completo, intrínsecamente su grado de madurez ya esté completo. No es tan fácil realmente. ¿Y cuántos años llevas dedicándole al cultivo de arándanos para haber aprendido todo esto? Bueno, nosotros llevamos 17 años ya en el arándano. Hace 24 años que compramos esta propiedad, base citrícola fundamentalmente, y tenía duraznos en esa época, y después fuimos reconvirtiendo. Lo que pasa con estas cosas es que uno no puede entrar en estos desafíos, hay que ver que el arándano es prácticamente un fruto para exportación. En su principio, prácticamente el 100%, porque no había hábito local de consumo de arándano. Ahora sí lo hay, hemos hecho muchísima discusión, hemos hecho mucha propaganda de todo lo que significa arándano respecto a la salud, respecto a todas las condiciones que tiene positivas, y se consume mucho más. Es un producto que está avalado internacionalmente por inspecciones que certifican la calidad de nuestro producto. Nosotros no podemos producir de la forma que queremos y ponerle cualquier cosa, particularmente nuestro arándano lo estamos produciendo orgánicamente, entonces nuestra certificación avala que para poder mandar a Estados Unidos y a Europa es un arándano orgánico. ¿Y se exporta mucho? ¿Perdón? Si se exporta mucha cantidad de lo que producen. Sí, 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 prácticamente el 90%, sí. En su momento era el 99%, pero hemos ido ganando mercado interno. Y actualmente se está desarrollando industrias, por ejemplo, la industria del congelado. Entonces, cuando vemos que por X circunstancia no nos conviene mandar a exportación, porque por un costo de fletes, prácticamente todo el arándano se está mandando por barco, que son 20 y pico de días, que va con refrigerado naturalmente, porque no podría ser de otra forma. Pero bueno, no es lo mismo que si nosotros estuviéramos mucho más cerca o un costo de flete aéreo que fuera factible para cómo está el negocio actualmente. ¿Y cuál es el destino de estas exportaciones? ¿Cuáles son los países a los cuales se exporta desde Argentina? En principio, fundamentalmente, era Estados Unidos. Hoy no es solamente Estados Unidos. Europa, varios países de Europa. Y se está empezando a mandar a Oriente, a China. Se está mandando. ¿Y qué propiedades tiene? Contanos, Graciela, este arándano argentino. Bueno, fundamentalmente antioxidante. Sí, ¿no? Después, por laboratorios hechos y dicho por médicos, para todo lo que sea infecciones urinarias, es extraordinario, es extraordinario. A partir de ahí, tiene vitaminas, es muy bueno, pero comprobado científicamente. No es un me parece que. Por eso es una fruta que ha entrado mucho recomendada como un licuado diario o consumir esta fruta en ayunas. Según indicación, dicen por prescripciones que la tome tantos días seguidos y ahí hacerse los análisis. Y se han encontrado cambios muy notables. ¿Conseran las mismas propiedades cuando esa fruta es disecada, cuando la comemos tipo pasas de arándanos? Naturalmente, pierde un poco. Ajá. Pierde un poco. Sí. Cualquier proceso por el que es pasada la fruta, va perdiendo su calidad, que es distinto a cuando está fruta. Muy bien. Y ni hablar de cuando se la come, se acabe la planta. Que eso es lo que me preguntan a mí. Claro. ¿Por qué son tan ricos estos? Y bueno, está sacado en este momento y no tiene ni siquiera una cámara de frío de por medio. Es otra cosa. Me pasa lo mismo con la mandarina o la naranja. Dicen, ¿por qué esto es tan exquisito? Y porque lamentablemente, hasta que llega al lugar de comercialización, hay mucho tiempo de por medio. La vida, la fruta empieza a perder vida desde el momento que se la saca de su planta. Entonces, empieza el proceso de envejecimiento. Es natural. Alguna fruta, mucho más rápida que otra. Claro. Ahí veo que están pasando imágenes en casa. Sí. Graciela, ¿y algún tip que nos puedas dar a la hora de ir a elegir arándanos en una góndola de supermercado, en una verdulería? ¿Así, un ABC para tener en cuenta? Bueno, por sobre todas las cosas, mirar muy bien la cajita de ambos lados para ver principalmente que no tenga hongos. Ajá. Porque cuando hace mucho tiempo que está en el comercio, como volvemos a decir, tiene una vida útil que no sabemos. En esta época, por ejemplo, creería que no pueden encontrar arándanos de la Argentina. Yo los otro día estuve mirando y son de Chile. Quiere decir que más allá del momento en que hay un proceso y un embale, hay un transporte de por medio. Todo eso avejenta a la fruta. Mirar eso primero, que no tenga hongos. Mirar el estado general de la fruta. Si es una fruta que ven que se está empezando a arrugar, no es fruta fresca. Fijarse si tiene fecha de vencimiento, naturalmente. Y una cosa, hay empaques que clasifican muy bien por tamaño. Hay otros que no. Entonces, no es por malicia, sino por una cuestión física, lógica. Y el arándano más chiquito se va abajo. Porque ante el movimiento de cualquier cosa, cualquiera haga la prueba, por una cuestión física, lo más chiquito encuentra más lugar y se va para abajo. Entonces, no es que el productor quiso poner la chiquita abajo y arriba puso la grande. Claro. Es que en el transporte solo se va nivelando. Pero hay que ver qué cantidad de fruta chiquitita hay y cuánta de la otra. Bien. Bueno, por último, me gustaría, Graciela, si podés sintetizar lo que significa, ¿no? Esta vida que has elegido, que has abrazado como productora de arándanos que nos enorgullece en el mundo. ¿Cómo son tus días? ¿Qué significa para vos? Bueno, principalmente es una forma de vida. Yo me casé muy joven a los 20 años. Mi marido administraba campos de una empresa muy grande. Y, bueno, días muy largos porque siempre se madruga mucho y siempre hay algo para hacer. El tema es el qué hacemos. El qué hacemos. Porque eran distancias muy lejanas de cualquier población. Íbamos una vez al mes al pueblo que correspondiera. Pero siempre, siempre, siempre en contacto con la tierra y la naturaleza. Hay cosas para hacer, para probar, para criar animales, para tener las huertas, para lo que sea. Yo en una época también crié pavos de doble pechuga, cosa que ya no lo hago. Pero, fundamentalmente, yo creo que es una forma de vida. Porque cuando a uno le gusta tanto el contacto con la tierra y el entender las plantas, que es lo que yo trato de inculcarle a la gente que me ayuda, no es cuestión de pasar con el tractor cortando pasto y nada más. Hay que ir mirando porque la planta, uno le dice algo. Le dice algo. Si hay un problema, se manifiestan las hojas, en una cosa, en otra. Y ese es nuestro trabajo diario. Ir viendo cómo está, qué hay que hacer. Según la época del año, las tareas son totalmente distintas. Hay que ver que yo, aparte de Aranda, no tengo sitios, tengo pecañas, tengo una variedad de zarzamora que se llama Poison Marys. ¡Qué bueno! Y tengo un mix de frutales para que vean, sobre todo cuando vienen colectivos escolares, porque vi mucho desconocimiento. Entonces, tengo árboles de ciruelas, de membrillo, de duraznos, de almendro que puse ahora, de hileras. Bueno, me imagino que debes ser también una excelente cocinera, debes hacer unos dulces, unas cosas exquisitas. Bueno, sería hermoso pasar a visitarte, Graciela. Estamos lejos, pero no importa. Invitamos a quienes visiten la criolla. Los caminos se cortan. No, ese nos cortó. Bueno, así conocíamos a Graciela Taylor, esta apasionada productora de arándanos y tantas otras cosas más que nos mencionaba de la criolla allí en Entre Ríos. ¡Gracias!